Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata Mi amor, ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, yo estoy en tu look No hay designer, pero cada uno mira Bailar esta bachata Bailar esta bachata